A las 5 de la tarde, la Procuraduría Regional desfijará el dedicto a través del cual se le notificó la destitución e inhabilidad de 12 años a 16 concejales del municipio de Valledupar. Luego de resueltas las recusaciones comunicadas el día 10 del presente mes, el trámite de notificación se reanudó un día después y el 21 se fijó el edicto y como se indicó se desfijará hoy. Con destitución general e inhabilidad para ejercer cargos públicos por un periodo de 12 años, fueron sancionados 16 de los 19 concejales de Valledupar. En un fallo de primera instancia proferida por la Procuraduría Regional del Cesar, en el marco de una investigación disciplinaria por la elección y posesión en el cargo de Contralor Municipal el 28 de febrero del 2017, a Omar Javier Contreras Socarraz, quien se encontraba inhabilitado para ejercer tal función, debido a que un año antes se había desempeñado como defensor del pueblo en el departamento del Cesar. Los concejales destituidos e inhabilitados son Para el Ministerio Público, los concejales actuaron con dolo y cometieron falta disciplinaria que la bici, al elegir a quien estaba inhabilitado, como posteriormente lo señaló el Consejo de Estado en fallo del 19 de julio del 2018. Hola, mi gente, yo soy la renovación, así que voten por mí porque yo vengo de gente concejales y vamos para las mismas, con las mismas, así que mi familia siempre me ha apoyado, entonces vamos a darle, voten por mí. La renovación, la renovación, vamos a estar, es frita. Hola, le saluda a su, ¿a qué lo voy yo? Asamblea, alcalde, no, consejo. Le saluda a su concejales y nosotros somos la renovación, vamos a hacer parques. ¿Qué hacemos eso? ¿Qué hacemos los concejales? Damos con, pero aplica, eso sí me da rabia. Pero ustedes no me avisan también. Bueno, voten por mí porque nosotras somos la renovación del cambio. ¿Quieren más de lo mismo? Valledupar, tú y yo somos la verdadera renovación, por eso te invito a que este 27 de octubre marques el partido de la U y el número 5 del tarjetón, Reinaldo Vega, una renovación verdadera en el Consejo Municipal de Valledupar.